Mis queridas semillas estelares, soy Calypza. Les saludo y tengo un mensaje importante para ustedes. ¿Están listos para descubrir el poder que yace dentro de ustedes? Hoy les prometo que encontrarán la guía y la ayuda que han estado buscando para crear su destino. Reconoce tu poder interno. Dentro de ti reside un poder inmenso, una chispa divina que te conecta con el universo. Este poder no es algo que necesites buscar afuera. Siempre ha estado dentro de ti. Reconocer tu poder interno es el primer paso para transformar tu vida. Este poder te permite manifestar tus sueños y crear la realidad que deseas. Conéctate con tu ser superior, esa parte de ti que siempre sabe lo que es mejor. Al hacerlo despertarás habilidades y conocimientos que te permitirán navegar por la confianza y claridad. Este es tu momento para brillar y tomar el control de tu destino. Además, escucha tu intuición es una herramienta poderosa, una guía que te habla constantemente. Es la voz de tu ser superior, siempre disponible para ayudarte. Escuchar tu intuición requiere práctica y confianza. Así que presta atención a esas sensaciones y corazonadas que a veces ignoras. Estas señales te están guiando hacia tu propósito y verdad. Cuando te permites escuchar y seguir tu intuición, te alineas con tu verdadero camino. Es como un mapa interno que te muestra la dirección correcta, incluso cuando todo parece incierto. Confía en ella y deja que te guíe hacia la vida que deseas crear. Libérate del miedo. El miedo es una ilusión que bloquea tu verdadero potencial. Te impide ver las infinitas posibilidades que te rodean. Es tiempo de dejarlo ir. Cada vez que enfrentas tus miedos, descubres una nueva fortaleza dentro de ti. El miedo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Comienza a observar tus miedos. Entiende de dónde vienen y deséchalos. Al liberarte de estos, abres espacio para la confianza y el crecimiento. Atrévete a dar ese primer paso hacia lo desconocido. Recuerda, todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Practica la gratitud. La gratitud transforma tu vida de maneras inimaginables. Al agradecer por lo que tienes y por lo que está por venir, elevas tu vibración y atraes más cosas positivas. Empieza cada día agradeciendo lo que te rodea, desde lo más simple hasta lo más significativo. La gratitud te conecta con el flujo abundante del universo, permitiéndote que más bendiciones lleguen a ti. Cada agradecimiento abre una puerta a nuevas oportunidades y experiencias. Mantén tu corazón agradecido y verás cómo tu realidad se transforma mágicamente. Medita diariamente. La meditación es clave para conectar con tu ser superior y recibir guía. Dedica unos minutos cada día a aquietar tu mente y escucha tu interior. La meditación te ayuda a encontrar paz y claridad en medio del caos. Es un momento sagrado para recargar tu energía y alinearte con tu propósito. No necesitas técnicas complicadas. Solo cierra los ojos. Respira profundamente. Y permite que tus pensamientos fluyan sin juzgarlos. Con cada sesión sentirás una conexión más profunda con tu esencia y una mayor claridad sobre tu camino. Mantén pensamientos positivos. Tus pensamientos son poderosos y crean tu realidad. Cada pensamiento positivo que tienes es una semilla que plantas en el jardín de tu vida. Alimenta tu mente con pensamientos de amor, esperanza y éxito. Cuando enfrentas desafíos, busca el lado positivo y enfócate en soluciones. Al mantener una mentalidad positiva, atrae situaciones y personas que resuenan con esa energía. No subestimes el poder de un pensamiento positivo. Es el primer paso para manifestar tus sueños y vivir la vida que deseas. Desarrolla la compasión. La compasión abre tu corazón y eleva tu espíritu. Al practicarla, te conectas profundamente con los demás y contigo mismo. La compasión no solo es para otros, también es para ti. Así que perdónate por tus errores y trata de entenderte con amor. Cuando extiendes la compasión a quienes te rodean, creas un ambiente de paz y armonía. Este acto de bondad tiene el poder de transformar vidas y sanar heridas profundas. La compasión es una fuerza poderosa que puede cambiar el mundo, comenzando por ti mismo. Busca conocimiento. El conocimiento es una llave que abre puertas a nuevas dimensiones de comprensión. Busca siempre aprender y expandir tu mente. Lee, investiga, pregunta. Cuanto más sabes, más te das cuenta de tu verdadero potencial. El conocimiento te empodera y te prepara para enfrentar cualquier desafío. No te conformes con lo superficial. Profundiza y encuentra las verdades que resuenan con tu ser. Este viaje de aprendizaje continuo te llevará a descubrir quién eres realmente y cuál es tu propósito en este vasto universo. Vive en el presente El presente es el único momento real que tienes. Vivir en el aquí y ahora te permite experimentar la vida plenamente. Deja atrás el pasado y no te preocupes por el futuro. Cada momento es una oportunidad para crecer y disfrutar de la belleza que te rodea. Cuando estás presente, puedes escuchar a tu ser superior con mayor claridad y tomar decisiones que te alinean con tu propósito. La vida es una serie de momentos presentes. No dejes que se te escapen. Aprovecha cada instante, encuentra la magia en las pequeñas cosas y agradece por cada experiencia. Confía en el proceso El universo tiene un plan para ti, aunque a veces no lo entiendas por completo. Confía en que todo sucede por una razón y que cada experiencia te está llevando hacia tu destino. Incluso los desafíos tienen un propósito en tu camino de crecimiento. Mantén la fe y la esperanza, sabiendo que estás exactamente donde necesitas estar. Al confiar en el proceso, te liberas de la ansiedad y la desesperación, permitiendo que las cosas fluyan con naturalidad. Recuerda, estás siendo guiado y protegido en todo momento. Confía en el viaje y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó este contenido, suscríbete a mi canal, Susurro Estelar. Y activa las notificaciones para no perderte los próximos mensajes. No olvides ver el siguiente video que aparece en la pantalla. Hasta pronto.